¡Luzia! 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 Cuatro, cuatro, cuatro! Ya se está reportando el nudo. ¡Luzia! ¡Vamos! 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 Sabor A cumbia Es que el que no baila cumbia no es amor Es que... Es que... es que no te dase... No te dase conmigo Y no te dase un El que nos da una función Como siempre... Matigasmo Tienes que recibir en el extramar ¡Alto Torres! ¡Se viene a votar la Orquesta San Vicente! ¡La Orquesta San Vicente es muy bonito! ¡A ver el sabor!